El primer animal en llegar de raza Jereford, contanos cómo se llama, cuántos años tiene? Bueno, se llama Francisco, es un junior, tiene 20 meses, es un torito que pesa 760 kilos, hijo de un toro muy importante de nuestra cabaña que se llama Batacazo, que nos ha dado muy bien en nuestra cabaña, muchos frutos. Y bueno, esperemos que él siga los pasos de su padre y pueda recorrer ese camino dentro de la cabaña y transformarse en un futuro padre para nosotros. ¿Por qué Francisco? Le pusimos Francisco por el Papa, de chiquito siempre le dijimos fenómeno, que era un fenómeno, pero después bueno, surgió con todo esto del Papa, el positivismo de él, creímos que Francisco es un buen apodo, así que nosotros siempre le decimos que fenómeno Francisco. ¿Cómo se preparan los animales para venir a la ganadera? Se preparan, bueno, primero sanitariamente, siempre trabajando en mi parte, digamos, y después Cristian en labor de día a día, con los animales de chiquitos, se los embosala, se los va trabajando día a día, son mascotas para nosotros. Nos ven llegar y ya ellos se ponen muy contentos, o sea, es un trabajo de todos los días que hace esa docilidad del animal, que pierda el miedo al hombre. Y bueno, siempre tratando de disminuirle al mínimo el estrés, yo siempre digo que están en un gran spa, ¿no? Ellos, todos los días. Así que, nada, contento por trabajar con esta raza que es impresionante lo dócil que es, y las características en su carne, ¿no? En su rinda al gancho, en su terneza, en su sabor, para mí es una de las mejores razas que hay hoy en Argentina. ¿La cabaña es la primera vez que participa en una ganadera? No, no, nosotros venimos hace más ya de 50 años que estamos viniendo de esta posición como cabaña, así que es un año más para nosotros. ¿Cómo está hoy la situación ganadera? Nosotros trabajamos con mucho optimismo siempre, pese a los malos precios o a los buenos precios. Nosotros trabajamos sobre un producto, tratamos de llegar al productor para mostrarle el mejor producto. Hay veces que nos toca buenos precios, hay veces que nos toca malos precios, pero pienso que este año, siendo optimista, van a haber buenos precios. Ya, como vos decís, hay un repunte, un repunte lindo, y creo que el productor se está dando cuenta que la ganadería es rentable, que hay buenos pisos, hay buena genética, hay buenas razas, y yo creo que el productor se está enfocando en eso. Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos en este momento tan importante que es ni más ni menos que la apertura de la 129 Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria, Palermo 2015. Para la ciudad este es uno de los eventos más importantes del año, uno de los eventos donde no solamente lo disfrutan los porteños, sino una de las principales atracciones turísticas durante las vacaciones de invierno en los chicos. Contanos, Luis Miguel, qué expectativas hay para la edición 2015 de la muestra. Bueno, tenemos las mejores expectativas, porque acá, como todos los años, se exhibe y compite la mejor genética que hay en animales, de todas las razas, de todas las especies, también se ve la mejor tecnología que hay para producir de una manera amigable con el medio ambiente, y también se expresa todo el potencial que tiene el campo, lo que es sobre todo la generación de empleo. El campo genera empleo en los lugares donde producimos, en todos nuestros pueblos del interior, así que estamos orgullosos de eso. Gracias.